La audiencia inicial contra el abogado Marco Vallecillo se realizó entre el 23 y el 24 de agosto. El juez que conoce la causa determinó o fijó la audiencia preliminar para el día 6 de septiembre. Pero bueno, antes de esa fecha pasó algo que impidió, según el procedimiento legal, que se desarrollara la audiencia. Bárbara Castillo es la portavoz del Poder Judicial y nos amplía qué es lo que, bueno, nos actualiza más bien qué es lo que ha acontecido con el caso del señor Marco Vallecillo y Nelson Sierra, su amigo, que también fue capturado en la misma ocasión y por la misma delito. Buen día, efectivamente. Bueno, el 23 o 24 de agosto se interpuso, pues se notificó la resolución en la causa instruida contra Marco Vallecillo y Nelson Sierra, acusados ambos por el delito de extorsión. En ese momento el juez dictó el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Su defensa tuvo tres días hábiles para interponer el recurso de apelación. Por esa razón no se llevó a cabo la audiencia preliminar, ya que hay que esperar qué resuelve la corte de apelaciones, si se confirma o se revoca la resolución del juez. Claro. Esa apelación se interpuso ante este juzgado. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Bueno, se interpone, el recurso de apelación se presenta ante la Secretaría del Juzgado, en esta ocasión pues el juzgado en criminalidad organizada y corrupción se presentó este recurso de apelación. Luego se notifican a las partes y posteriormente se remite a la corte de apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción. Y es ahí que los magistrados deciden si confirman o revocan la resolución del juez. ¿Tiene un plazo la corte de apelaciones para resolver? No, recordemos que la carga laboral en estas cortes son extensas y van de acuerdo al ingreso de los expedientes. Claro. Ahora, los dos casos, tanto el señor Sierra como el señor Vallecillo, ¿están en esa instancia? Ambos fueron, pues interpusieron recurso de apelación, sus apoderados legales, por esa razón nos llevó a cabo para ninguno de los dos imputados esta audiencia preliminar. En el dado caso de que la corte de apelaciones determine de que o más bien ratifique la sentencia del juzgado de criminalidad organizada, allí si ya se determinaría una nueva fecha para audiencia preliminar. Así es, ya posteriormente pues se agenda una fecha para la audiencia preliminar y es ahí donde se apertura a juicio oral y público. O sea, mientras tanto ellos están guardando prisión, ¿dónde? ¿En qué recinto? Bueno, en el caso de Marco Antonio Vallecillo se encuentra pues en el centro, en los Cobras, en Comando de los Cobras. Y el otro co-imputado, Nelson Sierra, se encuentra en la cárcel para hombres ubicado en Valle de Támara, Francisco Morazán. Perfecto, muchísimas gracias. La abogada Bárbara Castillo es la portavoz del Poder Judicial que conoce precisamente este caso que está relacionado con el ex juez Marco Vallecillo y el ciudadano Nelson Sierra que también fue capturado por el mismo caso. Lo que podemos informar para actualizar este caso que sin duda tuvo un impacto mediático muy fuerte pero que había quedado ahorita así como en stand-by y estamos pues indagando para saber cómo avanza dicho proceso. Nuestro informe, regresamos al estudio.